Muy buenas a todos señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video de Invocación de los Sabios, este juego de cartas que tanto nos ha gustado. Hoy quiero hablar de las reacciones elementales dentro del juego, y es que esto es un detalle muy importante a la hora de construir nuestras barajas y estrategias, pues es gracias a estas reacciones que podremos generar más daño o incluso evitarlo directamente. Las reacciones elementales son, como su nombre lo indica, estados que afectan a los personajes y que pueden tener variantes. Estos primeros se acumulan en un personaje con un elemento básico, y cuando aquel personaje reciba daño de otro elemento, sufrirá una reacción elemental dependiendo de qué fue lo que lo afectó. Los elementos que pueden cargarse primero sobre un personaje solo pueden ser Crío, que sería Hielo, Hydro, que es Agua, Pyro, que es Fuego, Electro, que es bastante autoexplicativo, y Dendro, que vendría siendo algo así como Planta. Hay dos elementos más que no pueden cargarse sobre personajes. Estos son Anemo, que es Viento, y Geo, que es Tierra. Pero aun cuando no podemos cargar a un personaje con este elemento mediante un ataque, sí podemos rematar una reacción elemental una vez carguemos con otro elemento al personaje y ataquemos con alguno de estos dos. Recuerden que son los ataques o efectos los que nos permiten generar reacciones elementales. Podremos, por ejemplo, golpear con la habilidad secundaria o Ultimate de alguno de nuestros personajes para cargar un elemento, y luego cambiar para hacer muchísimo daño con las reacciones elementales, por lo que es recomendable saber qué hace cada reacción y estar pendiente de ello al momento de construir nuestras barajas. Pues normalmente sale más viable usar mazos donde utilicemos dos personajes de un mismo elemento junto con otro aparte que pueda detonar algunas reacciones. Vamos a ver uno a uno las reacciones que podemos generar. Tenemos primero el estado Derretido, que se genera cuando combinas daño elemental Krio y Pyro, o sea, Fuego y Hielo. En este estado, el personaje afectado recibirá dos de daño más, haciéndolo interesante para poder asestar golpes más brutales. Recuerden que los estados no suelen durar mucho, así que hay que aprovecharlos al máximo con ataques demoledores que continúen al estado. Sigamos con la Vaporización. Esta se genera combinando Hydro con Pyro, Agua con Fuego. Es igual al anterior. Hace que el objetivo reciba daño más 2 y de hecho aquí empezamos a ver algo interesante de las reacciones elementales. Y es que suelen ser similares dependiendo del elemento. Sobrecarga es la siguiente. Esta es una reacción interesante. Se genera poniendo el elemento Electro con Pyro y hace que el objetivo reciba daño más 2. Sin embargo, también tiene otra ventaja. Y es que si generamos sobrecarga sobre el personaje que esté combatiendo, aparte lo cambiaremos forzosamente al siguiente personaje. En Invocación de los Sabios se tiene en cuenta el orden de izquierda a derecha, por lo que el personaje que saldrá a combatir será el de la derecha siempre, o el primero de la izquierda si es que el personaje sobrecargado es el último de la derecha. Este estado es brutal para desmoronar formaciones, pues al sacar a otro personaje forzosamente podremos ir dañando a los personajes del rival, además de obligarlo a gastar cartas de cambio o bien usar un dado y ceder turno, que nos da mucho tiempo a la hora de jugar a nosotros. Dependiendo de la construcción, esta reacción elemental puede ser muy molesta, pero pedirá usar personajes de fuego y Electro para aprovecharla. Veamos ahora otra reacción elemental Electro, Superconductor. Esta se genera al combinar el elemento antes mencionado con Kryo. En este estado el portador recibe daño más 1, además de que hace un punto de daño penetrante a todos los personajes enemigos a excepción del objetivo. En otras palabras, hace daño a la banca, como diríamos en Pokémon TCG. Está genial para causar daño colateral y desgastar al equipo enemigo, pudiendo causar presión sin que el rival lo note. Incluso hay estrategias enfocadas a este daño para derrotar a todo el equipo de una vez con daño en área, que no está para nada mal en combinación con mazos que también golpeen a todos con habilidades o definitivas. Es muy interesante este estado y uno que puede explotarse bastante bien, por lo que se pueden generar varias estrategias al respecto. La siguiente reacción elemental se genera con Hidro. Esta es Electrocargado. Hace exactamente lo mismo que la anterior. Entonces podremos usar estrategias con Hidro o Kryo para poder generar Superconductor o Electrocargado y hacer daño en área. Recuerden esto a la hora de crear sus mazos. Congelado es una de las mejores reacciones elementales a mi parecer. Esta se genera con Kryo e Hidro y hace que el personaje que la sufra reciba daño más 1. Aparte, lo congelará, haciendo que dicho personaje no pueda utilizar ninguna de sus habilidades hasta el final de la ronda. Esto es brutal para controlar mazos que dependan de sus habilidades, impidiendo que puedan utilizar sus propias reacciones elementales y congelándolos en el acto. Además, este estado tiene otro uso. Y es que, si el personaje congelado recibe daño Pyro o daño de un ataque físico, recibirá 2 puntos de daño adicional con el beneficio de que después perderá el estado congelado. Está genial para finiquitar a un personaje débil que solo pueda golpear gracias a este estado. Además de que puede tener combos geniales con personajes de fuego, rematando con una cantidad enorme de daño. Pero dependiendo de la estrategia, será mejor golpear físicamente o no. A veces será mejor incluso no golpear un personaje congelado, pues al no poder usar sus habilidades hasta el final del turno, obligaremos a que el adversario cambie de personaje o dependa de otras cartas para continuar su turno. Una de las mejores reacciones precisamente por esta capacidad de control, en mi opinión. Veamos ahora la reacción elemental Torbellino. Esta se genera una vez aplicamos daño elemental cualquiera y luego hacemos daño a Nemo, o sea de viento. Esta reacción siempre hará un punto de daño del elemento que la cargó. Por ejemplo, si lo hacemos con Krio, hará uno de daño Krio a todos los personajes excepto al que sufrió la reacción. Si la cargamos con Hydro, lo mismo. Pyro y Electro, igual. Esta reacción se enfoca en dañar a los demás personajes y aplicarles directamente el elemento para más reacciones elementales, por lo que servirá para constantemente causar daño y cargar más reacciones. Es bastante útil dentro de estrategias que usen personajes con a Nemo. Ahora veamos la reacción cristalización. Esta es activada cuando cargamos con un elemento a un personaje y luego atacamos con el elemento Geo o tierra, mejor dicho. El personaje afectado recibirá daño más uno. Además de que el personaje que lo atacó y cargó con Geo, recibirá un escudo que otorga un punto de defensa contra ataques. Este escudo se puede acumular hasta dos veces, haciendo muy tanques a nuestros personajes dependiendo de la construcción del mazo. La cristalización se genera combinando daño Geo con Krio, Hydro, Pyro o Electro, por lo que podremos crear estrategias interesantes para generar escudos y proteger a nuestros personajes del daño entrante. Muy útil en estrategias que curen constantemente y que permitan acumular efectos pasivos de vida y defensa. Vamos a las últimas reacciones elementales. Tenemos la quemadura, generada cuando un personaje con Pyro es atacado por dentro, o sea, planta. El personaje afectado por quemadura recibirá un punto de daño y se creará una llama ardiente, un estado en el cual en la fase final del objetivo se infringe un punto de daño, además de descartarse dicho daño después de un solo uso. Esta quemadura puede acumularse hasta dos veces, por lo que aparte de causar daño inmediato, extra gracias a la condición, en la fase final podrá rematar a personajes que estén débiles bajo esta condición. Es interesante, aunque es algo lenta, pero puede causar daño colateral bastante grave si el rival no tiene cuidado. Florecimiento es la siguiente reacción elemental. Esta se genera con Hydro y Dendro, y causa un punto de daño extra al que la sufre, además de crear un núcleo Dendro dentro del personaje. Si hacemos daño Pyro o Electro a uno de los personajes en combate, haremos que el núcleo Dendro nos dé un bono de más dos de daño, y esto solo tiene un uso. También es interesante para cargar a nuestros personajes y causar daño extra. Es muy buen estado, aunque nos pide tener daño Pyro o Electro, por lo que puede que a veces sea difícil de sacar al pedir varias reacciones elementales en un mismo equipo. Recuerden que lo ideal es manejar al menos un equipo con dos personajes de un mismo elemento y uno externo que pueda gatillar algunas reacciones elementales. La última reacción elemental es Aceleración. Esta reacción se genera con Electro y Dendro, o sea, electricidad y planta, y hace que el que la sufra reciba daño más uno, además de crear un campo catalítico. Este campo es similar al anterior, dándonos más uno de daño si uno de nuestros personajes en combate daña un enemigo con una habilidad Electro o Dendro, teniendo dos usos. Es similar en cuanto a uso, pero diferente en cuanto a ejecución al anterior, pues al tener dos usos podremos cargar constantemente a nuestros personajes con el bufo, además de poder utilizar daño Electro o Dendro para su efecto. Dos elementos que de por sí jugamos si es que generamos dicha condición, no como la reacción de florecimiento que pide dos elementos diferentes, aunque es cierto que causa más daño inmediato que Aceleración. Aún así, es muy interesante para preparar golpes devastadores y puede sorprender con una cantidad de daño descomunal de la nada. Y bueno, con esto habremos repasado las reacciones elementales que podemos generar en los personajes enemigos. Sé que son varias y memorizarlas es bastante complejo, pero si en algún momento tienen problemas, siempre pueden abrir el menú de reglas del juego, y ahí podrán ver todas las reacciones junto con la información que necesiten del mismo. En lo personal, esta mecánica se me hace muy interesante, pues hace que Invocación de los Sabios sea única en cuanto a jugabilidad, además de que hace referencia al propio Genshin Impact por la mecánica que también usa dentro del juego base, que se enfoca en combinar elementos para causar muchísimo daño. Es divertido ver como los personajes enemigos pueden explotar de la nada, o pueden verse afectados por varias de estas condiciones, siempre que juguemos bien, por lo que recomiendo darles una ojeada a estas reacciones para armar sus estrategias en torno a ellas. Con esto me voy despidiendo, espero estos videos de Genshin Impact les ayuden a mejorar. Comenten abajo que les parecen estas reacciones, y recuerden que en la descripción de este video encontrarán el enlace directo al juego. Sin mucho más que decir, me despido. No sin antes agradecer de nuevo a nuestros amigos de Genshin por el apoyo en esta colaboración. Un saludo enorme, nos vemos en la próxima, hasta luego, bye bye.